Gracias, Selma. Buen día a ti, a Liliana, a las rosas, al café. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, mientras nuestro gobierno nacional, Selma, Liliana, Rodrigo, se preocupa de combatir al COVID, mientras nuestro gobierno nacional se preocupa de reactivar la economía, algunos dirigentes políticos pretenden paralizar el país perjudicando el crecimiento. Ustedes saben que cuando se recuperó la democracia y el presidente Luis Arce Catacora llegó al gobierno, encontró un gobierno destruido, una economía destruida, y las acciones que se han venido desarrollando han permitido recuperar la esperanza de nuestro país, la reconstrucción de nuestra economía, y hoy los datos reflejan que estamos creciendo, y no solo son los datos del gobierno nacional, sino de organismos internacionales, ¿no? Y en ese sentido, nos parece que no hay ninguna razón para paralizar el país, ¿no? Al contrario, los más perjudicados son esas personas que viven del día, muchos si no trabajan no van a llevar comida a sus casas, entonces creemos que no es la medida. Y claro, estos dirigentes que en su momento fueron aliados y cogobernantes de Añez que destrozó nuestra economía, pues creen que con esas medidas van a seguir, van a lograr posicionar algunos temas. Sin embargo, para nosotros está muy claro que el camino es reconstruir la economía, reactivar nuestra economía, y eso es lo que está haciendo nuestro gobierno. Bueno, lamentamos que este paro político, sobre todo vaya a perjudicar a sacrificar a las familias bolivianas y a las personas más necesitadas que viven del día, ¿no? A ver, Álvaro, mucha gente no entiende bien el tema de la ley 1386. Evidentemente ya se retiró un proyecto de ley, ¿no es cierto? Se retiró un proyecto de ley sobre ganancias ilícitas, saltó esta ley 1386. ¿Cuál es el problema desde el punto de vista del gobierno? No sé si han tenido acercamiento con varios de estos sectores que están llamando a las movilizaciones el día lunes, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es realmente el conflicto? Porque, bueno, reitero, digamos, la confusión está en que había la anterior ley que fue retirada, el anterior proyecto de ley, pero ahora salta este nuevo proyecto. Entonces, ¿cómo explicas este fenómeno que se está dando? Mira, Rodrigo, ayer tenía la oportunidad de conversar con un amigo que no es del gobierno y él claramente decía, una muestra que tiene el gobierno nacional de buscar el diálogo, de buscar espacios de diálogo, se ha generado mucha susceptibilidad y desinformación sobre la ley de ganancias ilícitas y se la ha retirado, Rodrigo. Y ahora, la verdad que es importante que nuestro gobierno también tenga estrategias para luchar contra estas situaciones, ¿no? Sin embargo, estamos abiertos al diálogo. El diálogo está abierto en el momento y en el lugar cuando cualquier institución lo quiera hacer. Pero hoy ellos deciden llevar adelante medidas en base a desinformación y especulación. Sin embargo, Rodrigo, más allá del tema, nuestro gobierno está dispuesto a dialogar de varios temas. Nos interesa hablar de la reconstrucción de la economía. Por eso hemos lanzado la ley de reconstrucción de la economía para vivir bien, hacia la industrialización y sustitución de importaciones. Los paros que han habido semanas pasadas, que no han tenido el éxito que ellos pensaban tener, nos ha dado un mensaje. Y no solamente les ha dado un mensaje a esos dirigentes de la oposición, sino también le ha dado un mensaje a nuestro gobierno nacional, diciendo que están preocupados de la reactivación económica. La gente está pensando, ¿no?, cómo conseguir trabajo en algunas personas que no tienen, cómo las personas que viven el día, del día, lleven platita a su casa. Creo que ese es el debate, y Rodrigo, tratan de confundirnos con esta ley, que en su momento fue una recomendación de organismos internacionales, pero que claramente el debate y el diálogo siempre está abierto de parte de nuestro gobierno, ¿no? Adelante, adelante Liliana. Quería preguntarle si está, si no cree que muchas personas tienen desinformación, si es que no está fallando este tema de la socialización de las leyes, Álvaro, si se debería socializar más con la población. Bueno, han hecho algunas socializaciones, pero yo no sé si eso basta. Se han hecho socializaciones, Liliana, pero en algún momento yo lo manifestaba. Muchas veces el chisme y la desinformación es más rápida que la información. Y esa situación ha generado especulaciones y, claro, dirigentes políticos se han colgado sobre ese tema, han aprovechado ese tema para generar confusión en el pueblo boliviano. Entonces, nuestro gobierno siempre está abierto al diálogo, al debate, para buscar el mejor camino para nuevamente reconstruir nuestra economía. Hoy estoy escuchando una especulación sobre algunos supuestos movimientos de las Fuerzas Armadas, lo cual no es así, hay que aclarar. Hoy hay un gobierno democrático, el gobierno que utilizó tanques, Fuerzas Armadas, ya se fue. Hoy tenemos un gobierno democrático y que está preocupado en la lucha contra el COVID y la reconstrucción de la economía. Pero sí, Liliana, creo que hay que profundizar más la socialización. Son temas pendientes que siempre estarán abiertos para el tema de un diálogo o debates donde sea escenarios de mesas de trabajo que consideramos que son los mejores escenarios. Álvaro, sobre este aspecto, has tocado dos puntos importantes. Decías los chismes, lo que se dice, que corren más rápido de lo que evidentemente es. Una de las críticas interesantes que se escuchaban justamente para iniciar las movilizaciones era de que esta normativa le deja un escenario bastante abierto al poder ejecutivo que sobrepasa incluso lo que establece la Constitución Política del Estado. Es decir, al ser una norma tan abierta puede modificarla, ampliarla en el proceso de que ésta se esté ejecutando. Esa es por lo menos la postura que tienen los comités cívicos. Por eso el inicio del paro para este día lunes. Ese es por un lado. Por otro, tú decías la época de las Fuerzas Armadas, en fin, ya pasó. ¿Se garantiza que estas movilizaciones, a pesar del paro, van a ser pacíficas? ¿No va a haber enfrentamientos? Nosotros, Selma, respetamos el derecho a la protesta. Sin embargo, no la compartimos porque en este momento el desafío de los bolivianos es vencerle al COVID y reactivar la economía. No tiene sentido sacrificar a las familias bolivianas en estos momentos cuando tú ves, Selma, que estamos hoy reactivando la economía. Y claro, algunos dirigentes, como algunos cívicos, que tienen empresas en Santa Cruz, que tienen una economía asegurada, ellos sí pueden parar. Seguramente, porque su economía está asegurada. Pero gente del día a día, no. Es decir, respetamos esta protesta y esperamos que sea una protesta conciencial. Es decir, aquellos que quieren parar, que lo hagan. Pero que vayan a bloquear las calles, que vayan a cerrar mercados, que vayan a cerrar negocios de personas que están reactivando su economía, pues a la fuerza, que eso creo que tiene que ser un llamado también de parte de sus dirigentes, que no hay necesidad de hacer eso. No te olvides, Selma, en el paro que se hizo, tuve la suerte de estar en esos días en Tarija, se cerraron unas, con mucho respeto, unas cuadras alrededor de la plaza, pero todos los negocios estaban abiertos. Por eso digo que el pueblo boliviano le dio un mensaje al gobierno nacional y a la oposición, es decir, a todos los bolivianos, que su agenda de la gente está en la reactivación económica. Y creo que es lo que queremos todos. Todos estamos pensando cómo, en esta época del año, donde hay bastante movimiento económico, los gremianos, cómo pueden generar un poquito más de plata para aumentar su mercadería o para ganar platita. Todos estamos pensando, algunas personas, hace un poco más de, bueno, casi dos años, por la inestabilidad económica y política que ha tenido nuestro país y el tema del COVID, está pensando qué puede hacer para fin de año, cómo puede llevar más platita a su casa, está pensando qué le va a regalar a sus hijos o, en algunos casos también, dónde pueden viajar. Creo que esa es la agenda que tiene el pueblo boliviano y nuestro gobierno está trabajando en esto, ¿no? Bueno, ahí está Álvaro, vamos a esperar. Hay una tensión, ¿no? Hay una tensión respecto al lunes por los anuncios de movilizaciones. También hay en los anuncios de, digamos, contra-movilizaciones, del propio, de las organizaciones sociales. Como siempre decimos nosotros, esperamos que la sangre no llegue al río y como no siempre, pero la mayor parte de las veces ocurre en Bolivia, que realmente estas protestas puedan hacerse de manera pacífica, contra-protestas, contra-protestas, etcétera, etcétera. Mil gracias, Álvaro. Vamos a estar pendientes nosotros a ver qué es lo que ocurre realmente el día lunes y cómo se desenvuelve este tema. No, muchísimas gracias, Rodrigo, Selma, Liliana, muy amables. Reitero, la agenda de nuestro país está en la reconstrucción de la economía y, claro, todos estos desafíos que tenemos, tenemos que resolverlos a través del diálogo, los debates, discusiones que podemos tener, pero buscando soluciones al pueblo boliviano y no convulsiones. Necesitamos reconstruir Bolivia, reencontrarnos y el camino siempre va a ser el diálogo. Muy amables, Rodrigo, Selma, Liliana, abrazos desde La Paz. Gracias. 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 Gracias.